La noche se aleja ya Empieza a salir el sol Y las gaviotas vienen de lejos Cruzando mares, buscando amor También con el corazón Cansado de navegar Llegué a estas playas tibias y claras Y anclé mis ansias para soñar Vine de lejos Desencionado por un amor que me traicionó Y fue tu puerto una esperanza En el naufragio de mi dolor La paz La perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón La perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón La perla que el mar encierra